Gratitud, Pastor Carlos, nuestros amigos sin duda han presenciado como la Iglesia aquí en Argentina ha trabajado de una forma extraordinaria para asediar este evento. Nuestro líder aquí en Argentina agradece también por el cariño de la gente y realmente ha sido un trabajo árduo. Gracias por esa interacción. Quiero invitar a continuación también al Pastor Abimael, obando líder de la Iglesia en Perú. Bienvenido, Pastor. Agradecerle también porque sabemos que allí en Perú la Iglesia se ha esforzado, la Iglesia ha trabajado y por supuesto para 2012, Pastor, Perú asume el desafío de abrir sus puertas. Será la sede también para decirle al mundo que quiere continuar predicando el Evangelio. Hace su paso la Torcha de Esperanza en manos de nuestro líder, el Pastor Erton Kelly. Pastor Erton Kelly, presidente de la Iglesia Betisca en Sudamérica. La Torcha de Esperanza tiene en sus manos la Torcha de Esperanza, un acto simbólico en el que la Iglesia en Argentina logra este desafío en manos de la Iglesia de Perú y juntos le pedimos a Dios que vive a nuestros amigos allí en Perú. Un desafío, mas sin duda se verán frutos como lo hemos visto aquí esta semana en Argentina. A continuación, Pastor Carlos Gil coloca su mano en representación de esta tarea. Agradecemos a Dios por la bendición de haber guiado a su Iglesia de forma muy especial en esta semana y por los frutos que hemos visto. Pastor Carlos hace entrega de la Torcha al Pastor Abimael Obando como símbolo de esta integración. Una Iglesia unida, integrada en la predicación del Evangelio. Gracias a nuestros líderes, gracias Pastor Carlos, gracias Pastor Abimael, gracias Pastor Erton por liderar una Iglesia. Gracias porque juntos nos emocionamos y porque esperamos en breve ver a nuestro Jesús, a nuestro querido Amado Salvador, llegar a buscarnos. Pastor Erton a continuación tiene unas palabras de oración. Pedimos la presencia de nuestro Señor en este instante. Vamos a orar, Padre querido. En este momento tenemos mucha alegría del corazón por ver las bendiciones que has hecho aquí en Argentina y han sido recibidas en toda su tabella. El Espíritu Santo trabajó en este lugar. Muchas personas estuvieron involucradas con cada detalle de la programación. Ahora estamos clausurando el programa. Estamos empezando a sonar con todo lo que va a pasar en Lima, Peru. Para que desde ahí el mismo poder del Espíritu Santo pueda doblar en tantos corazones alrededor de Sudamérica. Por eso ahora, Padre, al agradecer por tu trabajo entre nosotros y Argentina, que encomendamos Perú, para que ahí sea la casa de este evangelismo. Para que ahí pueda obrar en el Espíritu Santo. Para que ahí podamos tener una iglesia involucrada y muchas personas tomando una decisión al lado del Señor. Señor, recibanos y sigan bendiciendo en el mismo satelital que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Pastor Elton, la ducha de esperanza que va en manos de Perú. Su representante, nuestro líder, el Pastor Abimael. Obando, gracias. Que Dios los bendiga, que Dios los inspire, que Dios los mire. Nosotros finalizamos nuestro recorrido por Sudamérica y cerramos, por supuesto, con broche de oro. Y en Argentina, con las siguientes imágenes. Imágenes de esperanza.